Los policiales adscritos a la División de Vehículos Robados de esta Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional recuperaron una motocicleta y una camioneta mediante labor de seguimiento de denuncias y dispuestas por los ciudadanos que han sido víctimas de estos hachos ilícitos. Entre los vehículos recuperados se encuentra la pasola marca Honda modelo Elite de color blanco, la misma presente de anuncia por robo de fecha 20 de agosto del presente año 2023, interpuesta por el ciudadano Francisco Díaz González. Con relación a este caso, se le da seguimiento a los nombrados Piteson y Tiche, ambos nacionales haitianos, señalados como los presuntos autores de haber sustraído dicha motocicleta a su propietario. Adicional a esta, fue recuperada la camioneta marca Mazda modelo B2000 de color gris, año 1986. La misma fue despojada de su propietario, el nombrado Roberto Antonio Rodríguez Quesada, en fecha a febrero del año 2003. Ambos vehículos fueron recuperados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las próximas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público para ser entregados a sus respectivos propietarios. Gracias por ver el video.